¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es un episodio en el que jugamos con Moira A ver cómo explicaros Es una especie como de modo horda En el que durante un escenario No te dejan de salir enemigos Y tienes que ir acabando con ellos y demás Pasar a otra zona y así Luego tiene unas pinceladas de historia Pero bueno, que tampoco te pierdes mucho Si no juegas este DLC Pero bueno, ya digo Lo he traído porque me habéis dejado muchos en comentarios Que queréis verlo Le veo un gran defecto a este primer episodio Chicos, os explico Nosotros le damos a nuevo juego Y veréis Desafío moderado O pon tus habilidades a prueba Me decís ¿Dónde está el modo normal? Eso fue lo que me pregunté yo Bueno, pues parece ser que no tiene modo normal O lo tienen fácil O en muy difícil Porque el modo superviviente es jodido He hecho antes una prueba de grabación Te quedas sin munición Salen un montón de enemigos de estos Que tienen el martillaco ese enorme Y llega un momento que encima Si lo juegas solo Como en mi caso La IA te deja vendido muchas veces Porque te ayuda bastante poco Se queda tontada En fin El modo superviviente yo lo recomiendo Para jugarlo con un amigo Si lo jugáis a esta partida O intentarlo cuando ya lo domines En el modo fácil ¿Vale? Yo la prueba de grabación que he hecho antes Me han zumbado un par de veces Por eso Una alguna vez Porque la IA me ha dejado algo vendido Y el segundo Porque es que Te da muy poca munición Para tanto enemigo ¿Vale? Con lo cual En el caso de Moira Por ejemplo Tienes que ir mucho con la linterna Y deslumbrando Y atacar con la palanca Que encima Si no recuerdo mal Yo creo que encima No la tengo ni mejorada O sea que Se me ha complicado mucho Voy a grabarlo en fácil Lo probamos Y si eso Pues ya más adelante Le daré una segunda vuelta En superviviente ¿Vale? Venga Empecemos Ya digo Voy a traer este modo Esta Al canal Porque me la habéis pedido Porque ya me habían avisado Que tampoco nos perdíamos nada Así que Empecemos Eh Deberías haberte hecho favor A ti misma Y morir Cuando tuviste oportunidad Kroska Genial ¿A dónde vas? Sin poder moverte Vete Les desgracias Nunca venir solas Bien A la orden Rasputín Me largo de aquí Pero no lo hice No pude ¿A dónde iba a ir? Así que llegamos A un acuerdo Mientras no fuera una carga Me dejaría acompañarle Y así empezaron Los seis meses Más largos De mi vida Han pasado ocho semanas Desde que me separé Desde que me separé De Claire El viejo Me salvó Y me remendó Como pudo En cuanto a la pulsera La mía nunca cambió De color Y nunca me convertí En una de esas cosas Qué suerte ¿Verdad? El viejo Me dijo Que le ayudara A cazar En cuanto me tuve En pie Para entendernos O cazaba mi comida O no comía Reglas de la casa ¿Puedes usar arma? Más o menos Bien Tú buscar tu munición Si acaba Ser tu problema Mira Lo pillo ¿Vale? No seré una carga Bueno, bueno Pues parece que ya Tenemos el control De Moira Barra de raciones En este episodio Necesitarás raciones Para reintentar Una misión fallida Puedes obtener Dichas raciones Cazando animales Si no tienes Suficientes raciones Para continuar Será el fin del juego Lo que significa Que tu partida Guardada en este episodio Será eliminada Vamos a ver Inventario Nuestro amigo Tiene munición De francotirador A punta pala Vale Como os he comentado En la prueba de grabación Que hice antes La Bueno Manejas a un personaje ¿No? Pero puedes hacer Con el triángulo El cambio al otro personaje ¿Vale? En este episodio Más que nunca Recomiendo jugarlo En cooperativo Porque Ya he dicho Por lo menos En el modo superviviente Cuando le he probado yo antes Mira La B50 Joder Es que es muy importante Llevar un buen compañero Sobre todo Si te lo pones En el modo superviviente Porque Porque es que Te deja vendido Te deja vendido Necesitas Ya digo Vienen muchos enemigos Hay poca munición No sé si ahora Variará mucho En el modo fácil Pero Pero es que te deja vendido Te deja vendido Miren Tenemos unos cuantos conejos En esta zona primera Hay que abastecerse ¿Vale? Sé que tengo que comer Pero Pobrecito Cabe conejo ¿Vale? Como veis Vamos consiguiendo Esta especie de Bueno Mierda Odio las armas Suministros Y cada vez que tenemos Un saquito de esos Iluminado Ahora lo veréis Es como un continu Un continu Si nos matan Pues podemos continuar Utilizando un saquito de esos ¿Vale? No sé si le he dado ¿Le he dado? No Vale Mira una caja ahí Importante Ya digo Ven aquí Campeón Eso es ¿Le he dado? No Sabe viejo A ver Muévete Muévete No me dejes vendido Que antes En la prueba de grabación Como he comentado Me ha hecho unas pirulas Que es que Tela Tela marinera A ver En general En el modo historia Cuando estuvimos jugando Revelations En modo dificultad normal La verdad que el compañero Tampoco es que no se hiciera Muchas pirulas Recon Hubo algún caso Que Pues que no No te echaba la cura Como Dios manda En el momento correcto O el O el desinfectante O lo que sea Pero en general No vi tantos defectos Para menos No sé si habrá sido Mi partida antes Es que aquí Claro Ante tal cantidad De enemigos Que llega a una zona Y a lo mejor Tienes que matar A 20 o 25 enemigos Muchos de ellos Los gigantones Esos del martillo Que duran un huevo Por cierto Pues claro Si no tienes un compañero Útil a tu lado La pasa putas Ya lo digo A ver Tengo que buscar Más conejos Para rellenar eso Por lo que veo A ver ¿Le he dado? Yo creo que no ¿Eh? Venga Vamos Vamos Poco a poco Cien de pistola Bueno Tenemos nueve minutos Hasta Que pasamos La sangre siguiente Zona Así que vamos A intentar conseguir Con la carne Conejo Que podamos A ver Que no los veo No los tengo localizados Allí A uno le he dado El otro creo que se ha escapado Vale A ver Más conejos Por aquí Eh Algo ha caído ahí Ah no Son hojas Vale No entiendo No entiendo por qué En este modo No han puesto Un modo de dificultad normal No lo sé No lo termine de entender Imagino que es para que Empieces con el fácil Instruyéndote Y luego pases al Superviviente Pero no sé Es que es Me ha parecido curioso La verdad A ver No sé si le he dado Eh Un bicharraco de esos Eh No te he dado A ver ¿Qué pasa? Que no le dan las balas Se ha buggeado Uh Ha desaparecido Se había buggeado Eh Cosa más rara Tío Bueno Venga Vamos a avanzar Vale Por aquí algo más Venga Sigamos Vale A ver ¿Qué tenemos aquí? Una pequeña cabaña Mira No te buggees No te buggees No te buggees Esto también Una idea genial Ni de coño Voy a probar ¿Qué es eso? Ay Los perros cerdos Estos Vale Si viene a pillar Si viene a pillar Me gusta mucho la voz Que tiene Moira El doblaje en general Del juego es muy bueno Vamos a ver Tengo que concentrarme Como puñetas La cogía Claire Pensad no estar ahí Para siempre ¿Por qué te cogías Claire? A lo mejor Porque todavía No me lo has pedido Amablemente Eso No sé si se ha ido Atravesada la pared El conejo A ver Vaya 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 Vale Y aquí tenemos La bomba casera Y una nota Nota del jugador Esto ya lo leímos En la serie Vale Vale Diciendo a metralladora Bien Tomiquete Estos hay que repartirlos Eso es Si Vale Si Vale 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 A ver Que tenemos Por aquí Eh Vale 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 Han salido de aquí ¿No? Vale Bueno Ahora investigo Por aquí Algo para coger A ver Hombre Nuestros amigos Se los echaba ya de menos Vamos a poner la jometita A ver Vale A ver si hay algo interesante Por aquí A ver Por ahí nada Una caja Que voy a coger A metralladora No hay nada más No hay nada más Golot off Vale A ver A ver Cómo vamos Vale A ver ¿Qué más hay por aquí? A ver Me está tardando mucho Eso es bueno Señor ¿He oído algo? A la rata Ah También cogerla Ahí rata Joder Aquí se come todo Chicos A ver ¿Qué tenemos por aquí? Desinfectante Pues igual Ahí pasamos Eso es Buena chica Poder continuar Caja Mira Oh Claro Ahora me quito el vestido De niña buena Para que no se me ensucie Cuando estás lista Ir a puerta Sí señor Vale Justo me queda sin munición Vale Como funde El francotirador Del colega ¿Eh? A ver Bombita casera Aquí no hay nada más Y bueno Vamos a pasarle una A nuestro amigo No hay nada tampoco ¿Qué me ha metido ahora? Vale Vale Por aquí Nada Tres minutos ¡Eva! Venga Coger Vale 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 La voy a usar un poco ¿Eh? Que la tengo ahí ¡Eva! Ahí está nuestro amigo El gorilón Venga Toma Un poquito de luz A ver Eso es ¿Ha caído? Sí A ver Hay algo por aquí Mira la rata Bien Carne de rata Chicos Tela Carne de rata No hay nada Aquí tampoco Nos queda todavía Dos minutos Tranquilo hombre No te agobies Aquí habrá algo interesante ¿No? Si nos cajas Vale Ahí no hay nada Aquí tampoco Ahí arriba hay algo No Pero aquí hay una Hierba roja Que la voy a coger Y la voy a combinar Con la verde Vale Perfecto Bonición para pistola Nada por ahí Una bombita Eso es Efectivamente Salen menos enemigos En este modo de dificultad Que en el Que en el profesional Y además Me da la sensación De que duran menos No sé Vale 50 segundos Mira Una cajita por aquí Lo que sí Daré bastante más munición También En este modo Que en el otro modo Si no tienes Experiencias Y partes de cero Como no juegues Con un amigo La guía te deja Vendido un montón De veces Tenemos lo que necesitamos ¿Podemos dejarlo ya? Ok Esto sea suficiente comida Menos mal Me muero por tumbarme Tumbar Terminar temprano Tú cortar carne Vaya Qué educativo La gota Que colmó el vaso No podía soportar Ni un segundo más Con un tipo Metiéndose conmigo Creyéndose que es mejor Que yo Dije ¿Buscamos cómo salir De la isla? Nieto Me dijo ¿Para qué? Enfréntate a la realidad Su casa Sus reglas Pero yo no estaba Dispuesta a rendirme Aún no Todo lo que pensaba Era Todo lo que pensaba Era en mi padre La verdad Esa noche Soñé que Barry Estaba en su lecho de muerte Parecía muy triste Estaba solo Nadie a quien darle el coñazo Ya no era él Cuando me desperté Estaba llorando Vale Pues parece Nos ha hecho un guardado Y hemos terminado Lo que parece ser La primera parte Del episodio Y llegó el día En que la acabe El viejo me hizo Prometerle Que no saldría de noche Pero de día Solo cazábamos Solo quería buscar La forma Para volver a casa Pero acabé Atrayendo a esos bichos A nuestro refugio Y todo Se fue A la mierda Bueno Vamos Eso Venir todos Ahora Empiezan a salir Los enemigos A avanzarla Escometito Solo dos Me deja llevar En el cañón Puñeta Vale A ver Primero Quieto Parado ¿Dónde vas Tu cristal? Sí, sí, malo ¿Eh? De madre Joder No lo he visto A mí Venga Moverse Bueno Tenemos un cristal De estos Le vacío el cargador Venga Eso es Viene otro Por ahí Este le vamos a dar Dizernita Toma Chaval Eso es Eso es Otro combo Bien Apaleado Ya se ha caído Apaleado Te vas a morir ¿Te vas a morir Por donde unas cuantas? Tienes un montón Más experiencia Más balas Dice Me hace gracia Como habla el tío Más experiencia Más balas Venga Sí, chillad Todo lo que queréis El chillido No va a dar Más oportunidades De estuparme Ya lo digo Y no me vais Intividar tampoco El chillido Ya lo digo Fuera A ver ¿Qué no sé dónde están? Arriba Abajo Ahí Bueno Uno de estos Genial Cómo no Me va a Brincar de esa mierda Muy bien Eso es Te das cuatro Vale Viene un gigantón Por ahí ¿Qué haces tú? Haciendo gestitos ¿Qué haces tú? Haciendo gestitos Viene para acá A ver Se ponen nerviosos ¿Eh? Toma Vale A ver Queda a los amigos Gigantón ¿No? Tomamos la herida Y eso Demolición Más o menos bien ¿No? Vale Pues acá Este Ya que está solo Vamos a darle con el interno Genial Genial Eso ¿Ya? Sí Me ayuda al colega ¿Eh? Me ayuda A salvo Ok 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 Vale No me ha dejado nada Por aquí ¿No? Vale Ahora nos ha puesto La parte de arriba ¿No? No vamos a durar mucho jugando así Correcto Correcto Así que entrar y salir Venga Vale Qué puñetas Tiene cojones la cosa Macho Que jugando en fácil Me da la sensación de que te ayuda más El compañero Tío Mira, mira, mira Se los carga Joder Antes de ponerse la programación El cabrón no disparaba Y se hacía el gilipollas Todo el rato Tiene huevo la cosa Macho Cuando debiera ser al revés A ver tú Sí, Anton Toma El remate de la palanca Es cojonudo ¿Eh? Cojonudo A ver Un barril explosivo Anda, mira A ver Otro de esos Los que explotan Yo creo que es mejor Directamente Darles con la linterna A ver Eso es Perfecto ¿Viene? Hostia, chaval No le he visto venir, tío Vaya trayazo me ha metido Y estoy desangrándome No le he visto venir Al condenado este Me gustaste un solo campeón Claro A ver Eso es Madre mía Está paleado Perfecto Sí Si vienen de uno a uno No hay problema El problema es que te vengan En grupo Ahí se jode ya Toda la historia Yo estaba buscando A dicho Un arma especial Que tenía Toma A ver Es que fíjate Ahora la mínima Dispara el tío ¿Eh? Cuando ahora Por ejemplo No necesitaría Eso es Toma Eso es Ponte todo lo que quieras Que te estás tostando Toma 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 ¿Eh? ¿Eso es una serpiente? ¿Tú también se come la serpiente? Ya lo ves Carne de ese piso Carne de ese piso Diciendo escopeta Diciendo escopeta Pistola Anda Vamos a cambiar Escopeta Ese es el arma especial Que había que coger A ver Por ahí viene uno Vamos a ver Con la linterlita Eso es A volar ¿Tiene más? Tienen dos más Sí Joder Ese no da tiempo Ni a Ni a volar los esos Eso es ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí Sí Pero no te preocupes Que le vamos dando caña Por lo que A ver Anda He aparecido aquí debajo Ahora Viene por todos lados A ver Vamos a juntarnos En un sitio ¿Aquí estoy? A ver Bueno 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 Venga Limpiando un poquito El tema Vale Vale Esto nos acaba Esto nos acaba Quietos 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 Recarga 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 Corre Que empieza a impararnos Cañonazos Este A ver Vale Vale No me ha dado ¿No? No me ha dado Eso es Bien 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 A correr Salen de los cuerpos Muy buena Muy buena Genial Voy a limpiar un poquito Esto de gentuza Porque no es normal Se me complica Se me complica No Vente para acá Tengo munición No Te complico Eso es Mi amigo arre Pero no No se muere Vaya criba estoy haciendo aquí Vaya criba estoy haciendo aquí Mira Vamos a moernos Intentar no pasar por los cadáveres Porque le salen esa especie de De bomba explosiva extraña Un montón de munición de pistola Venga Voy de lejos Eso es Solo yo Uh No me va con los pelos No está muero No está muero Vamos a moernos Te van barreres explosivos Por ahí ¿Verdad? Dos restantes Me dice Vale Fallado Vale 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 Eso es, viene esquivado Carga De puñetas Golfos ¿Ya está? ¿Qué estás pensando? ¿Tu querer destruir todo lo que nosotros construir? Tú nunca volver Tú nunca volver El viejo se enfadó No puedo culparle Casi me cargo a nuestro refugio Me dijo que afrontara la realidad Que me concentrara en sobrevivir Y debería haberle Escuchado Me prometí a mí misma que lo haría mejor Que me esforzaría Si la isla seguía siendo más fuerte que yo Nunca conseguiría escapar Bueno, pues nos ha hecho un guardado, chicos Y estoy notando que ahora me sobra bastante munición Me sobra bastante munición Hay un pequeño descontrol en el tema de la dificultad En lo que estoy viendo En la prueba de grabación que yo hice Estaba súper escaso La inteligencia artificial Casi no atacaba Te dejaba vendido muchas veces En cambio ahora Tanto la inteligencia artificial Que está siendo demasiado útil Como el exceso de munición Que veo que hay Y de plantas verdes Que en el otro modo Prácticamente había muy poquitas Están descuadrando esto Y me está resultando fácil ¿Vale? De hecho No me han tumbado ni una sola vez Cuando la otra vez No hacían más que tumbarme Porque salían una cantidad de enemigos Noto que los Que son zombies normales aquí En el otro modo de dificultad Algunos te los ponen Como tíos de estos gigantones del hacha O del martillo No sé Es curioso Veo que le falta a este modo Un modo normal Que ahí lo clavaría Lo ajustaría bien Como ha sido Prácticamente la serie en general Bueno Este modo de juego Dura una hora Una hora y poco Llevamos unos 35 minutos grabando Así que lo vamos a dejar aquí Esta primera parte Seguimos el próximo día Con la segunda parte Y completamos este episodio Y el tema de La chiquilla De Natalia Pues la haremos igual ¿Vale? Grabaremos el episodio En dos partes ¿Vale? Para que no sean los vídeos Demasiados largos Por mi parte nada más Mandaros un saludo Y ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidaros mucho